A partir de algo que me ocurrió en Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad, dando una charla junto con un gran amigo, un director de cine argentino, Fernando Virri. Y entonces los muchachos, los estudiantes, hacían preguntas, a veces a mí, a veces a él, y le tocó a él la más difícil de todas. Un estudiante se levantó y preguntó para qué sirve la utopía. Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino diez pasos, ella se alejará diez pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Gracias.